Observar ese río salvaje en los ojos De tener economía salvaje, nada más Me va a cantar al corazón De tener economía salvaje, nada más Me va a cantar al corazón Rock suave con frío del consiglio Rock suave campi sensual Rock suave un verso de la naranja Rock suave per vida y animal Rock suave, rock suave, rock suave Rock suave, rock suave, rock suave, rock suave Rock suave, rock suave, rock suave Es sufrir, es el fondo a ver el corazón de inglés Rock suave con Fanta Rock suave, rock suave, rock suave, rock suave Rock suave, rock suave